Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 72, en este capítulo hicimos el unboxing del Lanitz Helium M5, recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como Lanitz Colombia. Manuel Nieto junto a Fabián Moncada te darán a conocer las mejores características de este nuevo celular. Para este unboxing perdimos la caja y como lo dijo nuestro invitado se hizo al desnudo. Inicialmente les dimos a conocer las principales características de este equipo como el sistema operativo que es el Android Go Edition 8.1, procesador dual-core de 1.3 GHz, tiene una memoria interna de 16 GB de almacenamiento, una memoria RAM de 1 GB. Cuenta con dos cámaras, frontal y trasera de 8 megapíxeles. Posteriormente usamos algunas características de este celular como lo es el píxel mejorado, timelapse y dimos a conocer una nueva aplicación de asistencia técnica. Los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción Expertos Lanitz. Además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz.